Siempre estaba en la misma esquina, nadie sabía lo que hacía. Aunque todos preguntaban, la incógnita susistía, unos decían que era esto, otros decían que lo otro. Pero nadie comprendía por qué en esa esquina seguía. Y fue pasando el tiempo, y en la esquina allí seguía. Y siempre de buen talante, y sin decir, esta boca es mía. Un día no apareció, y todo el mundo comentó. Faltaba algo en esa esquina, se había roto la rutina. Faltaba aquel caballero, que nadie sabía quién era. Pero en el balcón de mi frente, su bella quedó en quimera. ¡Suscríbete al canal! Y fue pasando el tiempo, y en la esquina allí seguía. Y siempre de buen talante, y sin decir, esta boca es mía. Un día no apareció, y todo el mundo comentó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y fue pasando el tiempo y nunca volvió a esa esquina y en aquel balcón de enfrente ya no hay rosas, solo espinas, ya no hay rosas, solo espinas.